Hola Silvia, nos vemos pronto en Verísimo. Kanyaman envía un mensaje a Silvia Tofanin antes de la entrevista con ella, retransmitida el sábado 10 de octubre en Verísimo, a partir de las 4 de la tarde horas en Canal 5. Una primera vez para el actor turco en Verísimo, pero no en Italia, entre los países de su corazón. ¡Suscríbete al canal!